En este vídeo vamos a demostrar que si A, B y C son números reales, de manera que A es menor o igual que B, entonces si sumamos el número C a ambos lados de la desigualdad, la desigualdad se mantiene, o en pocas palabras, que vamos a demostrar la monotonía de la suma por la izquierda, y lo haremos escribiendo las demostraciones en LEAN y veremos siete demostraciones distintas. Vamos por el principio. En primer lugar, importamos la librería que contiene la teoría de los números reales. A la teoría la importamos a ella. Bueno, a continuación declaramos que A, B y C van a ser números reales. Recuerda, la forma de escribir R es barra R mayúscula. Y primero hay que enunciar el teorema. En el teorema tenemos como hipótesis que A es menor o igual que B. Esta es la hipótesis que hemos escrito en este lugar. Y además le hemos asignado una etiqueta, la etiqueta A, B. Separando las hipótesis de la conclusión por los dos puntos, la conclusión es que C más A tiene que ser menor o igual que C más B. Aquí también. Bueno, y otra cosa también de escritura. Pues recordad, ¿cómo se escribe el menor o igual? Pues se escribe la barra, el menor y el igual. Y ya se transforma automáticamente en el símbolo de menor o igual. Bueno, pues vamos a empezar la demostración. Y en esta demostración pues vamos a utilizar lemas auxiliares que están en la librería de LEAN. Pero vamos a hacerlo, hombre, primero con más detalle y después iremos quitando detalle hasta dejarlo totalmente automático o con la demostración propiamente dicha de LEAN. Primero vamos a utilizar este lemas. Veamos. ¿Yo qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que C más A es menor o igual que C más B. Pero si lo pasamos todo a la izquierda, en realidad, ¿qué es lo que tendría que demostrar? Pues lo que tendría que demostrar es que C más B menos C más A es mayor o igual que C. En fin, hay una preferencia en LEAN por escribir por menor o igual que en lugar de mayor o igual. Bueno, ¿y cuál es el lema que me permite esa equivalencia? Después hay un lema que es sub, en fin, sub de sustracción y no negativo. Los nombres siempre son mnemotécnicos. Más o menos es lo que me está diciendo cuando una sustracción, cuando una diferencia va a ser no negativo. Lo que nos está diciendo es que decir que A menos B es mayor o igual que 0 es equivalente a decir que B es menor o igual. Eso es lo que quiero hacer porque utiliza. Porque si yo aplico esta equivalencia de derecha a izquierda, escribo igual que una igualdad de izquierda, de derecha a izquierda, entonces, ¿qué es lo que tendría que demostrar? Pues lo que tendría que demostrar, como decía antes, que C más B menos C más A es mayor o igual que 0. Pero aquí, en fin, también una pregunta y dos respuestas. Los lema en lean, pues tiene ese estilo de nomenclatura que hace que sean fáciles de localizar. Pero además es que el entorno, tanto EMA o cualquiera de los otros entornos, nos facilita buscarlo. Es decir, si yo hubiese querido escribir esto, digo, bueno, lo que está claro es que esto tiene que ver con la sustracción. Ahora le pongo una raya, pues sustracción, y algo más. Si yo le doy a mayúscula y la tecla de espacio, pues me enseña lemas que son sub-algo, sustracción con algo. En fin, si voy analizando los que tengo, sustracción no negativo, este es el que quiero, precisamente, porque este lema, ¿qué me dice? que demostrar que B es menor o igual que A es equivalente a demostrar que A menos B es mayor o igual que cero. Bueno, pues le doy a la tecla de Enter y ya lo tengo. Y cuando lo aplique, la conclusión aquí que era que c menos A tenía que ser menor o igual que c más B. ¿Cuándo lo aplica? ¿En qué ha transformado la conclusión? Que la suma de C y B menos la suma de C y A tiene que ser mayor o igual que cero. Es decir, la parte izquierda del lema. ¿Vale? Eso es lo que hemos hecho aquí. Pero también lo hemos hecho dentro de EMA. Pero si me voy al navegador, un sitio muy interesante es el sitio donde está la documentación de Matli, la librería matemática de Lea. ¿Vale? Aquí está la documentación. En fin. Y puedo buscar. Si empiezo a escribir sub algo, bueno, empiezo a buscar y aquí, igual que vimos dentro de EMA, pues hay distintas cosas. No solo es que empiezo a pon sub, sino bien. Y la que queríamos era esta. Sub 2 en eje. Bueno, pues aquí está. Este es el teorema que queremos. Que B es menor o igual que A es equivalente a que A menos B es mayor o igual que cero. Bueno, ahí está el teorema. ¿Dónde está? Y es una forma fácil de moverse por toda la documentación. Bueno, continuamos con nuestra prueba. Ya hemos reducido a demostrar que el... Vamos. Hemos reducido. El c más A menor o igual que c más B lo hemos reducido con esta reescritura que la he hecho de derecha e izquierda a esta otra. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Hombre, pues si hacemos la recta c más B menos c más A esto es lo mismo que B menos A. Pero hay que demostrarlo. Una vez que lo tengas, ya está. Eso sería como un resultado intermedio. Y por eso lo uso con... Se tiene este resultado. ¿Qué es lo que se tiene? Que c más B menos c más A es lo mismo que B menos A. Este se tiene... ¿Qué provoca en el sistema? Esta táctica... Bueno, pues hace dos cosas. Dice... ¿Vale? ¿Podrás usarlo? Aquí veis que ya he añadido H. Este de aquí lo he añadido como hipótesis. Y la conclusión sigue siendo la misma. Dice... Pero antes de usarla hay que demostrarla. ¿Vale? Entonces me da dos objetivos. Uno, demostrar el lema auxiliar. Dos, poder utilizar el lema auxiliar. Para no meterme en detalle y estos son estos dos casos, estos dos objetivos. El primero que tengo que demostrar es esta igualdad. No me voy a meter en detalle y decir... Bueno, eso simplemente son propiedades de anillo. Entonces, utilizo la táctica de anillo y con esa resuelto. Ya hemos resuelto el primer objetivo. Nos queda el segundo. En el segundo objetivo ya dispongo del lema auxiliar que le he llamado H y tengo que demostrar esta desigualdad. Bien. Mira. Si utilizo como reescritura H, ¿qué va a hacer? Pues, esta parte de aquí que es la parte izquierda de H la va a sustituir por la parte derecha. Luego, cuando reescriba con H la conclusión en que se va a transformar. Reescribo y la conclusión es B menos A a sustituir a la parte izquierda por la parte derecha. Si vuelvo a aplicar el mismo lema anterior, este lema de quien me decía que algo era que cero era menor o igual que A menos B, sí, sólo sí, B menor o igual que A, si lo vuelvo a aplicar ahora de izquierda a derecha, ¿qué es lo que va a pasar? Es como pasar el A a la izquierda y luego eso va a ser lo que tengo que demostrar es que A es menor o igual que B. Pero A menor o igual que B está en las hipótesis con exactamente la hipótesis H a B. Pues le digo, aplica exactamente la hipótesis H a B, ya ha demostrado el segundo caso y ya hemos demostrado completo el teorema. Fíjense que aquí dos ideas. La idea ha sido la idea clave de introducir ese lema y segundo vamos a aplicar ese lema y introducir este lema a auxiliar. Vamos a ver esto se puede esta demostración. ¿La podemos simplificar? Sí. ¿Por qué? Vamos a ver otra forma de hacerlo. Esta demostración ya digo que es muy de táctica la podemos hacer de una forma más legible. Bueno, en lugar de usar estas tácticas usar un cálculo de desigualdad. Es mucho más habitual en matemáticas. ¿Cómo lo puedo hacer? Veamos. El primer paso lo mismo. El primer paso no hay diferencia. pero ahora lo que tengo es que demostrar esta desigualdad. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues puedo hacer una cadena empezando en el cero manteniendo las desigualdades y llegar a la parte derecha. Bien, pues vamos a empezar la cadena. Primero, yo sé que cero es menor o igual que b menos a. ¿Por qué? Hombre, lo sé por la hipótesis HAB. Pero bueno, por la hipótesis HAB y algo más. Es decir, estoy utilizando esta táctica que otra vez la táctica que hemos utilizado tantas veces pero escribiéndola el MPR lo que está diciendo es de derecha a izquierda y aplicándoselo a la hipótesis HAB. De todas formas esto que había escrito podemos cuando estamos desarrollando la prueba pedirle ayuda al sistema es decir dime cómo puedo demostrar esto y el sistema me dice pues lo que tiene que hacer es exactamente esto bueno pues eso es lo que había escrito exactamente aplicar ese lego lo vuelvo a dejar como estaba y aquí y B menos A eso es menor o igual B menos A es lo mismo que C más B menos C menos A ¿cómo? otra vez fijarse que esto también lo puedo hacer que el sistema me ayude a buscar el lema se lo está pensando y ya lo ha encontrado dice exactamente con esta lema con este lema bueno pues lo voy a poner como me lo ha dicho fijarse ¿qué es lo que me ha dicho? hombre me ha dicho que va a usar este lema mirá que cuando me pongo encima o se lo pregunto ya me dice de qué va el lema el lema que me está diciendo lo hace siempre lo más general pues que C más A menos C más B es igual a menos B bien como yo lo quiero demostrar la igualdad en sentido contrario fijarse que B menos A por eso es por lo que se pone por lo que dice que se ponga el simétrico para que le dé la vuelta a los términos de la igualdad y esta igualdad aquí a quién se lo tiene que quién tiene que ser aquí el A el A era el segundo luego el A ¿quién es? B ¿quién tenía que ser el B? ¿B quién era? el que está aquí al final B es A por eso aquí es A ¿y quién es C? C es el que está el primero el que está el primero C coincide con el C ¿vale? esta digamos es una prueba más legible dándole todos los detalles aunque nos haya ya se lo hemos dado aunque leal nos haya ayudado a encontrar los lemas que necesitamos ¿se puede simplificar la segunda demostración? vamos a ver que sí ¿por qué? por una cosa que ya hemos dicho más de una vez decir fijarse que lo que hay que poner después de los dos puntos son términos de prueba cuando yo escribo por algo el por este de aquí lo que le está diciendo a Lea al fin de cuentas es que construya el término de prueba pero si lo que va a construir es exactamente un término de prueba esto me lo puedo ahorrar porque construye la prueba correspondiente a exactamente este término bueno pues quito el por exactamente y mirá que la diferencia entre la demostración segunda y la demostración tercera es igual pero ya los exactamente no son necesarios es un poquito más corta pero conceptualmente es importante recordar el por construye el término de prueba si va a construir algo que ya lo tengo pues no lo tengo que construir para destruir bien ¿se puede seguir simplificando? vamos a ver que sí vamos a la cuarta prueba mirá el primer paso es lo mismo y en donde ¿dónde está la diferencia? pues que el segundo paso en lugar de tanta tanto detalle de haber bajado bueno es al fin de cuentas como vimos en una de las demostraciones anteriores es simplemente la táctica de Anisho bien bueno es más concreta la tercera que la cuarta la cuarta es un poquito más automática porque ahí le aplica le deja al sistema que aplique las reglas de Anisho ¿se puede seguir simplificando la demostración? vamos a la quinta mirá en la quinta demostración lo que estoy usando el primer paso es igual pero una vez que tengo ese primer paso le digo al sistema aplica la táctica de simplificación ¿qué significa la táctica de simplificación? bueno ya lo hemos comentado anteriormente pero lo repito el sistema dispone de una base de conocimiento de reglas para simplificar y un mecanismo para aplicar esa regla de simplificación pues aquí lo que estoy diciendo es coge el objetivo que tiene y simplificalo con las reglas que tienen tu base de conocimiento si le digo que lo simplifique cuando lo ejecuta mirá que lo que ha hecho es en lugar de esta desigualdad hace la simplificación y me queda A menor igual que B pero A menor igual que B es exactamente la hipótesis HAB mira que aquí ya se están ocultando detalles pero nos volvemos a plantear ¿se puede todavía simplificar más la prueba? sí porque lo que le puedo decir es coge la base de conocimiento que tiene a esa base de conocimiento añádele también la hipótesis A B y simplifica bueno veis que ahora en lugar de primero simplificar y después exactamente simplifica con todo lo que tiene incluyendo la hipótesis A B bueno pues ya ha hecho la demostración en un paso ha quedado completo pero ya que estamos con simplificación la regla de sub no NG también está en sus bases de conocimiento entonces podemos todavía simplificar más nos quedaría ya esta prueba la séptima prueba que es un poquito más corta bueno pero si vamos a hacer un begin en con un único paso esto lo podemos escribir por sí y ya queda la prueba mucho más simple simplemente aplica simplificación con la hipótesis o sea que bueno veis que en esta sucesión de estas ocho pruebas hemos ido haciendo ahora voy a hacer otra vía voy a abrir otra vía como subí las montañas vamos a abrir una nueva vía y voy a empezar desde el principio no en un paso sino desde el principio y le voy a preguntar sistema qué ayuda me da para demostrar se lo pregunto y me dice usa exactamente esta regla suma menor igual suma izquierda aplicada a h a b y c bueno le hago caso como es exactamente una bueno pues solo puedo simplificar quito esto y eso es lo que he escrito aquí lo que me ha dicho esa sugerencia pero vamos a ver qué significa esta regla a d d l e a d d lef a e vamos a ver por qué le han puesto ese nombre que en principio puede ser crítico dice a d d es de suma en la adición l e menor o igual la suma es menor o igual cuando le sumo algo a la izquierda efectivamente esta suma es menor o igual cuando le estoy sumando sea a la izquierda pero fijarse que ese es exactamente el lema que estábamos demostrando lo que pasa es que ese lema ya lo tiene demostrado en sus librerías el sistema con este nombre vamos lo tiene demostrado un poco más general solo para los números reales pero en el lema ¿qué es lo que dice? el lema tiene una hipótesis que es a menor o igual que b claro esa hipótesis es lo que hemos llamado h a b y para todo c el para todo c aunque sea adelantado el acontecimiento le tengo que dar un valor concreto a ese c que c es el que estamos sumando este ¿qué hubiese pasado si en lugar de c hubiese puesto d? bueno pues primero me ha pasado dos cosas si aquí pongo d pues la demostración primero se está quejando aquí porque dice d ¿y quién es d? bueno vamos a darle pista decirle vale d también es un número real bueno esa ya le ha pasado pero cuando llega aquí me da un problema porque dice que le estoy diciendo que sume con c y c no sabe quién es hombre claro porque aquí el que tenía con quien tiene que sumar la suma la estoy haciendo con d está claro ¿no? es decir ¿por qué era con d? hombre porque era para todo d para cualquier cosa que le suma la izquierda bueno vamos a hacer esta vía era lo del sabio inglés bueno usa el lema que ya está demostrado que es exactamente lo mismo que está haciendo bien si no queremos llegar al nombre del lema siempre tenemos otra vía en lugar de que busquen la librería es dame pista si le pido pista me dice bueno pues lo puede intentar de estas maneras me voy a fijar en la segunda y la tercera la segunda ¿qué es lo que me está diciendo? utiliza aritmética lineal bueno efectivamente usando aritmética lineal esto es trivial y la otra línea que siempre me digo dice por la fórmula automática que lo incluye y con eso con el fin y pues finaliza esta exposición de demostraciones de un hecho elemental de la aritmética de los números reales como siempre este lema parte de de está en el repositorio del DAO lo tenéis aquí en GINHAD y podéis verlo también en el libro en el libro esto está en la parte de ejercicio y el ejercicio que hemos estado haciendo bueno aquí vale llegaré llegaré este es el que hemos estado haciendo bueno voy a poner un poquito más grande este es lo que hemos estado haciendo no este no era mejor lo hago en el libro mejor lo hago en el libro no está mejor lo hago en el repositorio en el repositorio esto está en el ejercicio el ejercicio que hemos hecho es el de monotonía de la suma por la izquierda aquí tenéis el código con los comentarios escribiendo los comentarios de lo que iba haciendo durante el vídeo y también un enlace si lo queréis probar dentro de LEA como siempre primero a ver vaya aquí ha dado un error bueno lo pondré en este momento no no está pero bien al final lo pondré ahora mismo el enlace bien y con eso termina la exposición en este momento no está